Hola a todos soy Axel, aquí con un nuevo video de The The Head Zombie Warfare, en el que hoy hablaremos de la segunda parte de, y si los zombies fueran unidades. Para los que no vieron la primera parte, los invito a verla, el video consiste en mostrar como, se verían los zombies del juego si fueran unidades, obviamente las presentadas aquí son unidades inventadas y sus estadísticas también, el video fue hecho con el fin de entretener, no te tomes todo en serio, no se pretende ofender a nadie, sin más disfruta del video y comenta cual es la unidad que más te gustó, vamos a ello. Sargen es un enemigo bastante fuerte y peligroso de la ubicación 3, es un zombie el cual posee 55 puntos de vitalidad, y 14 puntos de daño. El sargento tiene la capacidad de revivir una vez con la mitad de su salud original. No es difícil luchar contra él, ya que solo se necesitarán dos unidades cuerpo a cuerpo de spam, la primera para cuando aparezca y la segunda una vez que regrese. Alternativamente, Empty Barrel puede lidiar fácilmente con el sargento mientras está reviviendo, ya que su salud más baja lo convierte en un objetivo fácil. La resistencia a las balas del sargento es algo insignificante ya que el daño no se deduce tan severamente en comparación con otros enemigos resistentes a las balas. El uso de unidades a distancia mejoradas decentemente puede funcionar lo suficientemente bien como para matar al sargento y su forma revivida si logran mantener la distancia de donde lo mataron. Si este zombie fuera una unidad, sería algo así. Pertenecería al ejército de los Estados Unidos y sería una unidad que apoyaría a la facción del ejército, tendría 62 puntos de vitalidad, 47 puntos de daño, 90 puntos de fortuna. Con una velocidad de movimiento de 9 puntos, 40 segundos en el tiempo de preparación, y un coste de 40 puntos de valentía. Tendría perks como resistencia al miedo, resistentes a las balas y cadencia de fu... Además que tendría una MP5 como arma principal y un cuchillo de combate como arma secundaria, cuando los zombies se le acerquen lo usará para defenderse. Sería una unidad más que todo de apoyo y una unidad bastante equilibrada, pasemos a la siguiente unidad. La Iki tendrás buena suerte. Los Twins son un infectado muy resistente y muy fuerte de la ubicación 8, es un enemigo muy molesto, posee 500 puntos de salud, y 80 puntos de daño. Inesperadamente alta resistencia a las balas, deja muy pocas formas eficientes de matarla. A pesar de su velocidad de movimiento increíblemente lenta, Twins nunca deja de avanzar a menos que sea para atacar algo. De manera lenta pero segura, eventualmente se dirigirá al autobús a menos que la detengan. La única forma de derrotarla de manera efectiva es usar ciertas unidades cuerpo a cuerpo y disparar. Si estos infectados fueran una unidad serían algo así. Este diseño lo hizo el señor Daniel el Cactus que me ayudó con su concepto, sería dos unidades luchadores de 200 puntos de vitalidad y 67 puntos de daño, al nivel 13, con un tiempo de preparación de 60 puntos, una velocidad de movimiento de 5 puntos, y un costo de coraje de 50 puntos. Tendría perks como, inmune al miedo, y una alta resistencia a las balas. Dos unidades bastante fuertes pero con un alto precio, pasemos a la siguiente unidad. El prisionero es otro infectado bastante fuerte y molesto de la ubicación 8, posee 350 puntos de salud, y 40 puntos de daño. Si bien prisioner ciertamente requiere el uso de unidades completamente preparadas contra él, no existe una estrategia particular para combatirlo ya que, en su mayor parte, la etapa 8 requiere que los jugadores se concentren en amenazas mucho más peligrosas. Se recomienda usar unidades a distancia con daño disperso contra los prisioneros. Si esta zombie fuera una unidad sería algo así. Este diseño lo hizo Daniel el Cactus, que me ayudó con su concepto, está muy piola, y yo también hice mi concepto. Esta unidad sería de largo y corto alcance, al ser un prisionero con el poco tiempo, que le quedaba antes del brote, le robó el arma de fuego a un carcelero, así que su munición es escasa, luego cuando se le acaba luchará cuerpo a cuerpo, con una hacha y un cuchillo, ya que era un experto asesino. Tendría 110 puntos de vitalidad, 78 puntos de daño con su arma y 46 puntos de daño con sus armas cuerpo a cuerpo, pertenecería al grupo de los psicópatas. Una unidad bastante fuerte, con un DPS alto, una unidad bastante útil, pasemos a la siguiente unidad. Tipsy es un infectado común de la etapa 1, se guacare a cada 2 segundos, y gracias a sus vómitos es vulnerable a los ataques, no destaca por ser peligroso, posee 52 puntos de vitalidad, y 10 puntos de ataque, si este zombie fuera una unidad sería algo así. El diseño fue hecho por Daniel el Cactus, sería una unidad luchador con 67 puntos de vitalidad, 67 puntos de daño, una fortuna de 70 puntos. Con una velocidad de movimiento de 10 puntos, un tiempo de preparación de 20 segundos, y un costo de coraje de 25 puntos. Una unidad bastante equilibrada y que también se podría utilizar como tanque. Pasemos a la siguiente unidad. Gerlochica es un infectado rápido y que hace daño sin parar, ella en su mayoría le presenta una gran amenaza, hace retroceder a las unidades, posee 39 puntos de vitalidad, 10 puntos de ataque y 49 puntos su ataque crítico. Si este zombie fuera una unidad sería algo así. Sería una sobreviviente armada con un tumoría de acero que encontró tirada, sería una luchadora con 70 puntos de vitalidad, un daño de 63 puntos, y una fortuna de 70 puntos, tendría una velocidad de movimiento de 13 puntos, con un tiempo de preparación de 12 segundos, y un costo de coraje de 27 puntos de vitalidad. Una unidad bastante fuerte y con un perk, como hacer retroceder al enemigo. Pasemos a la siguiente unidad. Mon que es un infectado que se mueve rápido, y causa retroceso a las unidades, se puede vencer haciéndole spam con unidades, con tiempo de preparación rápida, posee una vitalidad de 42 puntos, y un ataque de 5 puntos, y cuando hace retroceder a las unidades las estunea. Si este zombie fuera una unidad, sería algo así. Como hablé en el video pasado, en la ubicación 6 es china y por ende los chinos, crearon una facción que es la resistencia, a la que pertenecería Monk, tendría 88 puntos de vitalidad, 42 puntos de ataque, una fortuna de 70 puntos. Su tiempo de preparación sería de 44 segundos, con una velocidad de movimiento de 11 puntos, y un costo de coraje de 28 puntos. Sería un tirador con una cadencia de fuego alta, un DPS alto y haría retroceder a los enemigos con sus balas. Una unidad bastante fuerte por sus perks y sus estadísticas, pasemos a la siguiente unidad. Rotten es un infectado muy común de la ubicación 6, muy resistente y que puede derribar muy rápido a las unidades si te descuidas, a diferencia de su contraparte, el chino. Rotten no puede hacer golpes críticos, posee una vitalidad de 75 puntos, un ataque de 12 puntos. Si este zombie fuera una unidad sería algo así. Pertenecería a los policías solo que este tipo de policías son los estándar, los que se encargan del papeleo en las comisarías, solo que portan un chaleco y casco. Porque durante el virus fueron atacados por los zombies, y tuvieron que tener medidas drásticas. Rotten estaría armado con una 47, poseería 100 puntos de vitalidad, 67 puntos de daño, una fortuna de 89 puntos, una velocidad de 13 puntos, un costo de coraje de 25 puntos, y un tiempo de preparación de 45 segundos, una unidad bastante fuerte y con un apergue resistentes a las balas. Y ya que estamos hablando de Rotten, putrida morir se convierte en 3 Rotens así que, si esta infectado fuera una unidad sería algo así. Serían 2 unidades policiales, ya que hablamos de un Rotten así que hablemos del otro, este tendría como arma una MP40, tendría 61 puntos de vitalidad, una ataque de 41 puntos, una fortuna de 84 puntos, una velocidad de movimiento de 8 puntos, ambos harían un ataque de 108 puntos, y su coste de coraje sería de 70 puntos, con un tiempo de preparación de 50 segundos, 2 unidades muy fuertes y con un daño bastante elevado. Sigamos con la siguiente unidad, Wathog es un infectado bastante inofensivo, tiene un daño y una velocidad muy bajos, sin embargo su verdadero peligro, radica en que este puede convertirse en huevo en menos de un minuto. Posee 1800 puntos de vitalidad, y 10 puntos de ataque. Si este zombie fuera una unidad sería algo así. Pertenecería a los policías, son los antidisturbios que se encargan de mantener el orden en el caos, sería una unidad de tipo luchador, con 70 puntos de vitalidad, más resistencia a las balas adicional, 60 puntos de daño, 70 puntos de fortuna. Con una velocidad de movimiento de 16 puntos, un tiempo de preparación de 4 segundos, y un costo de coraje de 16 puntos. Una unidad bastante fuerte y equilibrada. Pasemos a la siguiente unidad. Swat es un infectado muy fuerte y muy resistente a las balas, es uno de los enemigos más duros de la ubicación 8, por su alta salud y resistencia, el fuego es ineficaz contra este enemigo. Posee 1,200 puntos de vitalidad, y un ataque de 15 puntos. Un zombie bastante fuerte. Si este zombie fuera una unidad sería algo así. Sé que muchos dirán, pero Axel ya hay un Swat unidad. Y los Epime. Pero este soldado de la KMF, es distinto, porque al parecer posee más rango que el Swat que nosotros conocemos, así que esta unidad es un rango más alto, sería un artillero con, 99 puntos de vitalidad, 78 puntos de ataque, una fortuna de 90 puntos. Con una velocidad de movimiento de 9 puntos, un tiempo de preparación de 50 segundos, y un costo de coraje de 40 puntos. Una unidad con perks como, cadencia de fuego, inmune al fuego, resistencia alta a las balas, no se convierte en zombie al morir y resistente al veneno. Una unidad bastante fuerte, pasemos a la siguiente unidad. Charged Zombie es el zombie más rápido de todo el juego, es muy peligroso, y el mayor desgraciado que quita las 3 estrellas del bus. Posee 10 puntos de vitalidad, 45 puntos el daño cargado, y su ataque crítico es de 90 puntos, su velocidad de movimiento cuando carga es de 120 puntos. Si este zombie fuera una unidad, sería algo así. Pertenecería a los policías estándar, sería un detonador profesional, colocaría C4 en los enemigos, al acercarse a ellos, tendría 3 cargas, y al acabárseles, atacaría con una Glock. Tendría 64 puntos de vitalidad, un daño de 170 puntos el daño del C4, y 54 el daño con su Glock. Con una velocidad de 10 puntos, una fortuna de 70 puntos, y una tiempo de preparación de 25 segundos. Una unidad de daño bastante fuerte, y equilibrada, pasemos a la siguiente unidad. Daniel el Cactus también hizo este diseño, pero este en vez de poner C4, llamaría una unidad al azar. Poech es un perro infectado demasiado rápido y peligroso, tiene una salud baja, posee 10 puntos de vitalidad, un ataque de 13 puntos, y una velocidad de 40 puntos. Si este zombie fuera una unidad sería algo así. Mapache que porquería. Sería un perro superviviente de virus, se une a los sobrevivientes para ayudarles en su viaje para combatir el virus del Cephalopo 2. Tendría una vitalidad de 69 puntos, un ataque de 46 puntos, una fortuna de 73 puntos, y una velocidad de movimiento de 20 puntos. Con un tiempo de preparación de 35 segundos, y un coste de coraje de 30 puntos, una unidad bastante buena y que no estaría mal implementarla en el juego. Pasemos a la siguiente unidad. Small Insectoid es un infectado muy rápido, que explota al morir, es un enemigo de tipo corredor, más peligroso del juego. A diferencia de sus predecesores este es inmune al fuego, y siempre se presenta en enjambres. Posee 50 puntos de vitalidad, 20 puntos de ataque, y una velocidad de 16 puntos. Si este zombie fuera una unidad, sería algo así. Sería un militar, cuando el brote del virus empezó, el gobierno empezó a mandar a los militares cerca del Cephalopo 2 madre, y por eso la infección es más fuerte. Esta unidad sería un tirador armado con una AK-47. Tendría una vitalidad de 111 puntos, un ataque de 69 puntos, con una velocidad de 10 puntos. Con un tiempo de preparación de 15 segundos, y un coste de coraje de 30 puntos. Con pérdida resistente al fuego. Una unidad basmate fuerte y un tirador innovador. Pasemos a la siguiente unidad. Blue es un infectado básico, pero peligroso de la ubicación 7, tiene un alto grado de vitalidad y un daño crítico potente, posee 150 puntos de vitalidad, un daño de 25 puntos, y un daño crítico de 50 puntos. Si este zombie fuera una unidad, sería algo así. Sería un agente ingeniero escopetero de la FDD, con una salud de 60 puntos, un ataque de 50 puntos, una fortuna de 84 puntos, y una velocidad de 8 puntos. Con un tiempo de preparación de 30 segundos, y un costo de coraje de 25 puntos. Una unidad escopetero muy fuerte, pasemos a la siguiente unidad. Big Blue es un zombie que sirve más como obstáculo viviente que enemigo peligroso, aunque sea eso, pero hace bastante daño, y una salud increíblemente alta, para un zombie que no es un jefe, además que posee una salud regenerativa, que le hace que se le regenere su salud. Big Blue, tiene 1200 puntos de vitalidad, 15 puntos de daño, y un ataque crítico de 30 puntos. Si este zombie fuera una unidad sería algo así. Al igual que el Blue también sería un agente soporte escopetero de la FDD, con una salud de 100 puntos, un ataque de 78 puntos, una velocidad de 6 puntos. Con un tiempo de preparación de 35 segundos, y un coste de coraje de 30 puntos. Un escopetero bastante fuerte y desistente, con perks desistentes a las balas, y que su salud se le genera luego de 6 segundos. Pasemos a la siguiente unidad. Witch es una infectada muy rápido y poderosa, debido a su increíble velocidad de movimiento y la rápida tasa de daño, puede destruir el autobús en cuestión de segundos, posee 39 puntos de vitalidad, y 13 puntos de ataque. Si este zombie fuera una una unidad, sería algo así. Sería una universitaria que se unió a los supervivientes, atacaría con un bate de béisbol, ya que ella era buena en eso antes del brote, tendría 66 puntos de vitalidad, 48 puntos de daño, una fortuna de 70 puntos, una velocidad de 16 puntos. Con un tiempo de preparación de 5 segundos, y un costo de coraje de 15 puntos. Una unidad luchador que comparte estadísticas similares con Redneck, pero un poco menos que el gracias a la habilidad especial de este último, pasemos a la siguiente unidad. Daniel el cactus también hizo su concepto de la witch, muy piola, tendrás el canal del espinoso en la descripción. Runner, es un infectado rápido, su presencia es un peligro, para jugadores de nivel bajo, posee una vitalidad de 45 puntos, y un ataque de 5 puntos. Si este zombie fuera una unidad, sería algo así, este diseño lo hizo Daniel el cactus, un diseño de piola, sería un superviviente con una vitalidad de 68 puntos, un ataque de 70 puntos, una velocidad de 16 puntos, con un tiempo de preparación de 10 segundos, y un costo de valentía de 20 puntos. Esta unidad tendría un revolver para defenderse, pasemos a la siguiente unidad. Insectoid es un infectado muy rápido y peligroso, que salta sobre las unidades y ataca por la espalda. Posee 140 puntos de vitalidad, 35 puntos de ataque, y una velocidad de movimiento de 30 puntos. Si este infectado fuera una unidad, sería algo así. Este diseño lo hizo Aurum Prime, pertenecería a una nueva facción llamada, los Cerberus, que tendría como objetivo limpiar las calles de los zombies, y restaurar la paz en el mundo otra vez, o puede que sea una organización con fines lucrativos para hacer un nuevo orden mundial. Esta unidad tendría 170 puntos de vitalidad, un daño de 110 puntos, con una fortuna de 90 puntos, una velocidad de movimiento de 12 puntos. Con un tiempo de preparación de 60 segundos, y un costo de coraje de 60 puntos. Una unidad bastante resistente y poderosa, resistente al fuego, al veneno, esquiva los golpes de los enemigos, es inmune al miedo y no se convertiría en un zombie al morir, una unidad bastante fuerte. Y bueno gente eso ha sido todo, gracias por haber visto el video, comenta cual es la unidad que más te gustó, o que estadísticas le dieras a las unidades, quiero agradecer el apoyo que le dan a los videos, quiero agradecer a Daniel El Catus, que me ayudó haciendo unos diseños de personajes muy violas. Se te quiere Minroder, dale like si te ha gustado el video, suscríbete para más contenido así, recordá no enterrarte vivo, y sobre todo no frotarse Vic en los ojos. Feliz día a todos. Feliz día a todos. Gracias por ver el video.